El cadáver de un hombre con huellas de violencia fue localizado en el municipio de El Salto. El reporte lo hicieron vecinos de la colonia Loma Bonita, quienes indicaron que en la avenida conocida como Las Torres, entre las calles Pedregal y Tabachines, estaba un bulto con forma humana. Las autoridades confirmaron que dentro de una zanja de aproximadamente 70 centímetros de profundidad se encontraba el cadáver, envuelto en una cobija. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez. Noticel.